Buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta película, qué película van a proyectar a beneficio del merendero. Bueno, mira, lo que puedo contar es así medio resumidito, es que me llamaron un día, bueno, me dicen que van a hacer esto del autocine, van a dar una película y va a ser a beneficio del merendero. Los que vayan, la entrada va a ser un alimento navideño para la canasta o un juguete para niños o niñas. Bueno, hasta ahí, nosotros contenta con el equipo por esto que hoy nos ofrecieron, porque la verdad es que nosotros necesitamos la ayuda, queremos el día lunes 21, queremos agasajar a las familias entregándole una canastita navideña, un juguete para los niños. Bueno, después de este año tan triste que hemos vivido, hemos pasado, hoy podemos dar gracias a Dios que ya estamos a punto de culminarnos. Y bueno, poder comenzar un año nuevo con muchas cosas nuevas y lindas, ¿no? Claro. Bueno, ¿dónde está ubicado el autocine, Silvia? Mira, yo muchos datos no tengo de eso. De eso, bueno, disculpame porque ahí yo no tengo muchos datos. Entonces, el contacto que me avisa a mí, bueno, del autocine, creo que está por la Figueroa, al fondo del barrio Confluencia, en el barrio Confluencia. Bien. Bueno, y el merendero sí está en el barrio Confluencia también. Sí, sí. El merendero está en la calle Tronador y Pomona, justo en la esquina. ¿Tronador y? Y Pomona. Y Pomona, bien. Bueno, contanos, Silvia, ¿cómo fueron estos meses de aislamiento primero, de distanciamiento después, donde todavía seguimos con todos los cuidados que tenemos que tomar e incorporar para evitar el coronavirus? ¿Cómo lo vivieron ustedes en el merendero? Bueno, para nosotros fue bastante, desde el primer momento que comenzó esto, que fue en marzo, nosotros funcionábamos como merendero. Dábamos la merienda a la tarde a todos los niños que concurrían, jugaban, bueno. Y después, cuando empieza todo esto de la pandemia, decidimos formar comedor para poderles brindar una vianda a las familias que asisten al merendero. Pero eso, bueno, tuvimos que hablarlo, comenzar con el distanciamiento, acostumbrarnos al barbijo, a lavarnos mucho las manos, a usar el alcohol. Bueno, todas esas cosas tuvimos que incorporarlas en nuestro andar diario y también ayudando a los niños, a la familia. Y ahí decidimos que un adulto mayor viniera a retirar la vianda, que se la entregamos por la ventana del lugar donde nosotros estamos. Y, bueno, pasaron muchas cosas, tuvimos mucha gente contagiada. Algunos pudieron salir, gracias a Dios, otros no. Otros descansan en el cielo. Bueno, familias que perdió a sus seres queridos, niños que se quedaron sin su papá. Bueno, tuvimos que, y todavía seguimos, ¿no? Pasando cosas, porque tratando de ayudar a esta familia, que perdieron tres seres queridos en poquito tiempo. Así que, bueno, fue bastante difícil para nosotros. Pero damos gracias a Dios que nunca nos dejó solas, que siempre pudimos salir adelante, que pudimos conseguir muchas cosas, la gente solidaria. Quiero agradecer también a la gente de comercio, que nos ayudó también para poder sostener todo esto. ¿Cuánta gente recibían por día? Nosotros por día repartimos 130 viandas. Porque tenemos familias que son familias numerosas. Y, bueno, también tenemos barrios aledaños, como Barrio Belgrano, Mariano Moreno, que tenemos gente de esos barrios que, como no hay comedores ni merenderos en esos barrios, concurren ahí a donde estamos nosotros, en confluencia. Claro. Bueno, entonces, vamos a recordar. ¿Este domingo a qué hora, Silvia? Este domingo a las 20.30 horas. Este domingo a las 20.30 horas, en el Autocine de Neuquén, que está ubicado allí en la calle Obrero Argentino 1907, en Las Cortaderas. Allí funciona. ¿La entrada sería, entonces, un alimento para la mesa de Navidad? Sí, para la canasta navideña, sí. Bueno. Esa sería la entrada. Bueno, por supuesto que esperamos... Esperando que concurra mucho, viendo que hay mucha gente solidaria. Siempre digo una palabra tan difícil de pronunciar, pero qué lindo que es cuando nosotros damos sin mirar a quién, ¿no? Porque recibimos el doble. Sí, eso siempre lo digo. El día lunes los chicos con ansia van a esperar su juguetito, o las mamás su pancito dulce, para que tengan en su mesa de noche buena. Bueno, y esperemos que la gente sea generosa y no lleve un solo, un solo de este alimento para Navidad, sino que lleve dos o tres, o lo que pueda. Lo que pueda. Porque por lo general, los que menos pueden son los que más llevan. Sí, pasa eso, sí. Pero hay que también ponerse un poquito la mano en el corazón y qué lindo es ayudar al que necesita. Por supuesto. Y hacemos a la solidaridad de eso hacia la gente. No miren lo demás, sino que miremos la acción buena que podamos hacer nosotros para brindarle al otro. Bueno, van a ser, mirá, van a pasar un buen rato en el autocine viendo una proyección, que bueno, después vamos a averiguar de qué se trata, pero creo que tiene algo que ver con mensajes solidarios, me parece, me parece. Y además van a ser un aporte solidario de amor para este comedero, perdón, para este merendero, que también todo lo que hace es dar amor, es dar amor a la gente, es transformado en comida, que ha sido algo que ha estado bastante serio y crítico durante esta pandemia. Así que bueno, Silvia, deseamos realmente que vaya mucha gente que cumplan con los protocolos de seguridad, por supuesto, pero que hagan su aporte solidario para ustedes, para el merendero, para los chicos, para la familia y que tengamos una Navidad diferente, sin duda, va a ser una Navidad diferente,